¿A dónde me quieres llevar hoy, Jesús? Llevame tú, que estoy hoy como el tiempo, raro. Ahora vámonos, youtuber. Eso es un tío en bici, no es un ciclista, ¿vale? Me pico los semáforos, voy hablando con el móvil, mal. Ahí va. ¿Y de este qué tienes que decir? Si me das, te meto. Me han atropellado, me han atropellado. Qué malo el coche que se me ha llevado por delante. Normal. Ahora sí. Ahora se nos lleva. Hola amigos, hoy os voy a enseñar a poner una mecha. Esto es una mecha, esto es una cubierta rajada. Ahí lleva un agujerico y me está saliendo por ahí el líquido, digo el aire y no sella. Entonces esto, utilizamos la multiherramienta y forzamos así la mecha para dentro hasta que cruja. Tachis 10. Ahora pierde el doble. ¡Hala! Sellado. ¡Ole! Ya no sale el aire. Sí. Y hoy son estas, Ham. The mechanic. Ya está arreglado, ya está. ¿Qué ha pasado? Bueno, que no todo va a ser entrenamientos, carreras, subir por montes, tirarse por trialeras. De vez en cuando hay también miserias. Todos tenemos nuestras propias miserias. Y hoy me ha tocado a mí ser un miserable. Bueno, la cosa que estuve aquí haciendo inventos. El canelo. Haciendo inventos con la bicicleta, cambiando cubiertas, poniendo el air line. El día antes del entreno, ¿eh? Sí, bueno. Y sin darme cuenta, pues, que había una rajica aquí. Y todo el rato perdiéndome. Que no me sella, que no me sella. Y bueno, pues, al palco. El entrenamiento al palco. Hoy no se sale tampoco. Llevo toda la semana sin entrenar, sin salir. Ya... Bueno, pues, hoy arañaré pues otros 30. Sí, así vas a entrenar de cojón para el soplado. ¡Me cachi! Y dale. ¡Ay va! ¿A dónde nos vamos a comer hoy? Yo qué sé. ¿Al burguerquín o qué? Eh, molaría. No, 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 no. Nos vas al burguerquín. No hay huevos de ir al burguerquín a comer. ¿Que no hay huevos de ir al burguerquín a comer? ¿Y a Amazonas? No, al bar... Vale, vale. Pues al burguerquín. ¡Ay, al burguerquín o vamos! ¿Cómo se dice uno en inglés? ¿El qué? ¿Cómo se dice uno en inglés? ¿O ne? One. ¡Ay, one! ¡O mi primo! ¡Ja! ¿Cómo lo dije, hijo? Antonio Moore creo que fue. ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¡Eh! Oye... ¿La preguntita la leíste o no? No. ¿Te has subido la medicación? Por mis chistes que tienen tela, tú. Fíjate. Tus chistes son malos de Gogane. Esto es como cuando vas a una carrera y dices, a ver, compro unas zapatillas nuevas. No, no hay que entrenarlas. Estoy en... Voy a hacer hoy el soplado. ¿Cuándo te has comprado las zapatillas nuevas? Ayer. Te lo vas a pasar de lujo. Oye, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Hay veces que se gana y otras veces que se pierde. Se perdió en Cuba y volvió encantando. O silbando. ¿Cuándo hoy vinieron? Pues no lo sé. Pero hoy me va a comer una hamburguesa... Ya es que me ha entrado las ganas de comer una hamburguesa. Llevo días que no tengo ganas de comer una hamburguesa. Mira, mira, lo mejor es el letrero. Go out and ride hard. Sí, sí. ¡Pam! Igual ahora te meto el zapato. ¿Ahora me vas a ganar? ¿Vas a aprovechar para ganarme o qué? ¿Ahora? Un paso del cidre. Pues te voy a decir la otra. Pero aguantar, aguanto carros y carretas. Tengo una cabeza muy dura. ¿Por aguantarme a mí o por aguantar el qué? No, no, para aguantar lo que me echen. Hola, eh. Tengo mis bajones en carrera, pero me recupero muy bien también, eh. Y lo que empiezo lo acabo. Bueno, ya sabéis. Este es Jesús de Borja y... El youtuber, eh. Un promierder. Youtuber promierder. Ahora soy promierder, que ya tenemos mil suscriptores. Entonces ahora somos... Yo ya soy promierder, tú ahora eres pro. Oye, hay mucha gente que se preguntará ¿Cuánto gana un youtuber de éxito que tiene mil suscriptores? Mira, escucha, vamos a parar. Venga, vamos a parar. Vamos a parar. Por favor, un billete para Sevilla. Que nos vamos a gocío. Mira, todos los... ¿Veis? Ahora mismo no sé si se puede ver. ¿Lo ves? ¿Está grabando o no? Estamos en... Sí, ¿no? Mira, en 1042. Este es el panel de control que tienen todos los que tienen un canal de YouTube. A la vez tienen la aplicación de YouTube Studio. Todas las visualizaciones y por ahí. Bueno, pues vamos a ver los ingresos. A partir de mil suscriptores, YouTube pone publicidad en tus vídeos que los puedes saltar. Sí, sí, sí. El otro día me puso una publicidad a falta de tres segundos para terminar tu vídeo. Eso ya son ellos los que colocan el... Ah, ¿no lo habías puesto tú? Yo pensaba que cobrabas por cada anuncio que... No, tú no pones nada. O sea, en la misma aplicación ya te dicen los tipos de anuncio que quieres poner. Entonces yo no pongo los que no se pueden saltar. Largos. Yo pongo los de cinco segundos que a los cinco segundos puedes darle a saltar. Ah, elige los anuncios que van a más o menos. Sí. De todos los vídeos que hasta ahora he subido, los 186... ¿Todos llevan copyright? No. Unos 40 no llevan. Todos estos que llevan copyright... ¿Y a quien le ha robado la música? Escucha, los que cobran son ellos. Los dueños de las canciones. Normal. Porque tú has utilizado esa canción para ponerla en tu vídeo y darle más visualización. Entonces ahora pones música en muchos vídeos que no tienen derecho de copyright, que la vas buscando y la encuentras y demás. De 2059 reproducciones hasta el momento... De vídeos sin copyright. Desde los mil... Sí. Desde los que tengo mil suscriptores. Desde el día que tuviste mil suscriptores. Que te tenía que dar un tactazo. Hasta hoy, que son 2059 visualizaciones, esto es lo que se ha ganado hasta ahora. Dos pavos con 87. No, dos con 87 dólares. ¿Pavos? Sí, es un pavo. ¿Vale? Imagino que estos, los que tengan 3 millones de visualizaciones, pues cobrarán un huevo. Pero aquí la gente normal y corriente, el que quiera vivir de esto... Los youtubers promierdes. Sí, pues morir de hambre. ¿Sabes? Oye, se me ocurre una idea. Es un hobby que mola. Y si buscamos gente que nos apadrine en el Youtube... Ya os digo. ¿Entonces no te vas a ganar la vida con el Youtube? Ya me gano la vida con mi trabajo. No, yo no. Esto es un hobby que me gusta y me gusta que hagamos y enseñamos las cosas. Yo pensaba que hacíamos vídeos para ganar dinero, tío. Y... Lo vamos a forrar. Y va a haber gente aquí que venga y diga, venga, coger estas bicicletas y lleváoslas un mes y probarlas. Oye, yo te dejé una bicicleta dos días. ¿Dos días? No, dos días, no. Cinco. Sí, es verdad. Al segundo día te la estaba pidiendo y no me la devolvió hasta el quinto. Hombre, a la UBGC Volcano, ¿sabes? Como para devolverla. Y me decían, no, no, que hoy no puedo. Oye, ¿nos vamos a por el skin o qué? Sí. Venga, vamos a por el skin que te estás enrollando. Ah, por cierto. Eh. Que seguir dándole, seguir dándole. Que está ya... A ver si subimos a los tres pavos. Pasan los 900, venga. Ah, que me sigan a mí, que me sigan a mí. Sí, hombre. En esto, en esto, hay una máxima desde siempre que tienes que utilizar tanto los vídeos como en la vida real. Hay que ser humilde. Siempre. Y si puedes ayudar a alguien que está en los vídeos de las pregunticas, yo intento poner siempre canales de los que ponen las preguntas. Si sé que tienen un canal, pues se pone a mí me gusta. Si puedes ayudar, a mí no me cuesta nada, ningún esfuerzo. Y si hay gente que pueda subir más de suscriptores, pues soy encantado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué mierda. Esto está roto. Hoy se nos rompe todo. Se nos rompe hasta la máquina del Burger King. ¿Y no los ando en pajitas o es que no hay? Es que no los he cogido. Quería que bebieras a morro. Que te lo tienes por encima. Ahí va. A ver, ¿cuál crees que es la tuya y cuál crees que es la mía? Sí. La mía siempre es la grande. Ah. ¿Esto qué es? Sabrás lo que te has pedido. Vamos a hacer un unboxing. Mira, tenemos aquí las hamburguesas. Échale ketchup, Jesús, para que te llenes. Eh, lo llevo a comer el día de San Valentín. Hay que llevar a tu pareja a comer así, tío. No me vides así, qué broma. Ja, 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 ja. Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos hagamos unas risas. Madre de Dios, qué trispada llevo. ¿Y soy sinceridad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Lo único que te fastidia el entrenamiento. Por la mierda de la cubierta, tío. Ya saldrá la semana de 10. Bueno, por cierto, aquí tenéis una review de las cubiertas. Aquí, del vídeo de Jesús del otro día. Aquí o aquí arriba, eh. Pues sí. Podéis pasaros y veis las cubiertas. ¿Vale? Bueno. Venga. Hasta luego. Hasta luego.